A liste paraguas, capotes y demás accesorios para protegerse de las lluvias. Los metrólogos del INETER pronostican un fin de semana lluvioso. Los mayores acumulados se esperan en Occidente. A nivel nacional persistirán los cielos nublados y la temperatura ambiente disminuirá considerablemente. La estructura que está mostrando esta onda es una estructura normal en el marco de estos fenómenos que son comunes para este periodo lluvioso. Por tanto, no estamos esperando que las lluvias vayan a ser intensas, aunque sí tendremos presencia de precipitaciones que andarán oscilando entre los 10 a 15, 20 milímetros por día durante el traslado de esta onda tropical. Se espera que la onda abandone el país el día sábado. Sin embargo, el sistema se sumará a un ciclón tropical localizado en el Pacífico Mexicano, lo cual causará lluvias con acumulados de 15 milímetros de agua y en algunas zonas máximos de 40, aunque con menor intensidad que las precipitaciones de la semana pasada. Esto lo que posiblemente pueda ocasionar es que haya un pequeño reforzamiento, fortalecimiento de los vientos que soplan del Pacífico hacia Nicaragua y con ello un incremento de lluvias que posiblemente lo podamos ver el sábado a lo largo del día, pero con acumulados por cada 24 horas que andaran rondando también los rangos que les estábamos dando, 10 a 25 milímetros. No descartamos que se puedan ocasionar algunos acumulados superiores a los rangos que les estamos dando por el orden de los 40 e incluso 50 milímetros, pero serán un poco de manera más aislada. Finalmente, las autoridades de INETER recomiendan a los pescadores del Caribe y Pacífico Nicaragüense tomar medidas de precaución, ya que se espera un ligero incremento en la velocidad de los vientos. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias!